Con el fin de fortalecer los programas en apoyo al campo de San Luis Potosí, el diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Forestal, Salvador Isaias Rodríguez, dio a conocer que sostuvo una reunión con el director general de la Comisión Nacional de Zonas Áridas, en donde se acordó la implementación de programas que permitan la inyección de recursos para las cuatro zonas del Estado. El diputado del Partido del Trabajo dijo también que se buscarán mecanismos para que la Federación destine más recursos al campo potosino para el ejercicio fiscal 2022 a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Ayer se anduvieron promoviendo lo de los huertos familiares a través de CONASA y ahorita debido a ello tenemos una reunión a las 12, si gustan ya para, saldremos como dos y media de aquí mismo con el dirigente nacional de CONASA para empezar a ver todos estos temas, qué es lo que vamos a empezar a emprender y qué es lo que vamos a empezar a ver con nuestra gente en el campo. En el mismo tema, el diputado del Partido del Trabajo anunció que se convocarán a mesas de trabajo en los municipios de las cuatro zonas de San Luis Potosí con el fin de conocer las principales necesidades de la población y presentar propuestas de programas de acciones que puedan ser apoyadas para el próximo año. Indico que a la fecha se han llevado a cabo reuniones de trabajo con los habitantes de los municipios de Mesquití, Salinas y Santo Domingo, en donde una de las principales demandas es el fortalecimiento de los programas sociales y apoyos al sector agropecuario. Isair Rodríguez afirmó que en la Comisión de Desarrollo Rural y Forestal del Congreso del Estado que preside, se estarán tocando puertas en los tres niveles de gobierno, buscando asesoría y apoyo para que los productores del campo puedan acceder a los programas sociales que les permitan mejorar su calidad de vida. Ahorita estamos trabajando con las diferentes dependencias para ver qué podemos hacer con nuestra gente. Primero, tener las cartas sobre la mesa y luego ir con nuestra gente para implementar lo que ellos nos dicen, porque la zona huasteca tiene una demanda diferente a la zona altitlano, la zona media tiene una demanda diferente a las otras zonas. Entonces tenemos que ver qué es lo que se va a empezar a trabajar ahí. En el Villalpando, Claudio Ibarra, Noticieros Canal 7